La, la, la... Cuando tenía mi tetona como me regocijaba Una teta me tendía y con la otra me tapaba Una teta me tendía y con la otra me tapaba De cabecera ponía el pedazo que sobraba No hay bocados más sabrosos como el de mujer ajena Y para el hombre que es baboso aunque la de él esté buena La teta me llevó al cacal donde habitaba Y de ella me regresó contento y sin darme nada Una manzana nació para perdición del mundo Y una mujer me la dio a comer así segundo La, 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 la ¡Gracias por ver!